Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. La Victoria de Bogotá ante la posibilidad del cierre de varias instituciones de salud, esto por falta de recursos y por eso se adelanta una reunión en la Secretaría para encontrarle salidas a esta crisis en la red. Recuerden que hoy hay ciclovía nocturna en Bogotá desde las 6 de la tarde y en el Valle se dio inicio al Festival Petronio Álvarez con la vicepresidenta Francia Márquez. Juan Pablo Latorre nos acompaña en la tarde de hoy. Juan Pablo, buenas tardes. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Le cuento que en otras informaciones también estamos por supuesto muy pendientes del anuncio que ha hecho el ministro de Hacienda, José Antonio Campos, desde la ciudad de Cartagena, quien expuso ante los empresarios los alcances de la nueva reforma tributaria, pero dijo que estaba abierto a cambio siempre y cuando ellos tengan alternativas. Otra noticia del día tiene que ver con lo cerca de 4.000 migrantes venezolanos que han sido asesinados en Colombia en los últimos años, según datos del Parlamento de ese país. Y por supuesto, estamos pendientes también de varias actividades que hay en el territorio nacional, como en la Feria de las Flores y el Festival Internacional del Jorupo. 12 del día, un minuto y vamos a la Sala Internacional de Noticias, porque el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo le ha salido al paso. Esto a propósito de un reportaje que trajo el New York Times, supuestamente sobre intereses en los que habría participado para favorecer a la industria petrolera en actividades como en la Amazonía. Daniela Nao, muy buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes. Precisamente el PNUD de Naciones Unidas ha negado haber favorecido los intereses de la industria petrolera en el país frente a los de comunidades desfavorecidas. Y esto es en respuesta a acusaciones lanzadas por activistas y grupos indígenas. Esta es realmente la reacción a este reportaje al que usted se refiere, Alejandro, que fue publicado por el diario The New York Times de los Estados Unidos, que acusa a esta agencia de la ONU de haberse aliado con empresas de hidrocarburos para aplastar, dice este reportaje, a las comunidades y activistas opositoras a proyectos petroleros en el país y, en cambio, apoyar que se mantenga el flujo de petróleo en la Amazonía colombiana. Esta es una información que realmente está haciendo eco de las protestas del pueblo indígena Siona, que llevaron al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a dar marcha atrás a un proyecto en colaboración con la petrolera Geopark, que se había firmado en el año 2021, para que esa empresa supuestamente generara oportunidades de empleo en zonas de Colombia muy afectadas por la crisis de la pandemia, pero que en últimas, pues, hará casi que legitimar el trabajo de la petrolera en regiones tan delicadas y de tanta protección como la Amazonía colombiana. Finalmente, entonces, esta agencia de la ONU, pues, dice que siempre ha estado al frente de defender a las comunidades más desfavorecidas en países en desarrollo. Y no saben la alegría esta mañana de ver a tantas personas vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, pero esta vez no por la selección de mayores, sino por las jóvenes del Sub-20 que dieron un golpe de mano ante la potente Alemania. Y ahora se están preparando para el encuentro de este fin de semana. Carolina Castellanos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes para usted. Bueno, la verdad es que fue histórica esa victoria de la Selección Colombia femenina Sub-20 ante Alemania, un tanto a cero, anotación de Mariana Muñoz. Después de varios intentos, además, que tuvo el equipo nacional con Linda Caicedo, protagonismo de Ana María Guzmán, también de Natalia Giraldo, la portera que nos puso a sufrir un poquito. ¿Sí sabe dónde es? De Caldas, así que están celebrando en Caldas. Así que, bueno, positivo este resultado, pero como ellas mismas dicen, borrón y cuenta nueva, volvemos a empezar. Enfrentamos ahora México el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde de Colombia. Colombia va a ser un nuevo reto, pensando en quedarse y mantenerse en lo más alto de la tabla de clasificación, porque les cuento que en el otro duelo, México ante Nueva Zelanda, empataron a un tanto. Así que Colombia es líder absoluto del Grupo B con 3 puntos. Muy buena la victoria, además, porque es la primera que se consigue de una selección Colombia ante una selección de Alemania, sin importar la categoría. Esto es fútbol y las mujeres nos siguen demostrando que sí llevan en alto la bandera de nuestro país. En RCN Mundo, estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio.com